En día de Clásico Nacional, todos se ponen la camiseta del América o del Guadalajara, y la farándula no está exenta de esto. Los artistas, cantantes, actores, hasta atletas de otros deportes, etc., tienen su corazoncito futbolero y no lo niegan. Manuel Valdés y Sergio Corona los legendarios compadres no ocultan su rivalidad futbolera. Épicas eran sus apuestas en cada Clásico. El Loco Siempre de Águilas y Corona Siempre de Chivas. Ex-Béisbolista Chad Ochoa 5, ex-jugador de fútbol americano. Más noticias en MSN. Los mejores 13 delanteros históricos del América. ¡Haz México!